¡Suscríbete! No tengo una perdón que me equivoque Ando en el aire, fuego a los poques ¡Hey! ¡Hey! Baje con trenza ¡Hey! ¡Hey! Con trenza bajé ¡Hey! ¡Hey! Baje con trenza ¡Hey! ¡Hey! Con trenza bajé ¡Hace deja! ¡Deje! Con trenza bajé ¡Hace deja! ¡Deje! Con trenza bajé ¡Hace deja!